¡Wow! ¡Está bonito! ¡Hermoso! Espérate, espérate ¿Eso vale? Sí No, no El diante con esa con la varilla están puestas Dime algún cuchillo largo por ahí para... ¡Qué baila! Yo le traté de apuntar ¡Papá! ¡No, no! Ahí está, ahí está el mambo Mira para acá Y que no la vea y ahora se lo come ¡Jajaja!